Música Cuba De tu música Ven que te quiero cantar De corazón así La historia De mis raíces Rumba son Y guaguanco todo mezclado Pa' que lo bailes tú Mira Hay que no bailar En La Habana Candidato, pa' rumbear en la cadencia Represento mis accesos Toda la mezcla No lo pierdas, bro Latinoamericano de La Habana Te lo mando con sabor mejor Aprenderás Que en la rumba está la esencia Que mi guaguanco es sabroso Y tiene buena mezcla A mi vieja y linda Habana Un sentimiento de banana Todo eso representa Cuba Cuba Orichazón de La Habana Cuba Mi música Cuba Orichazón de La Habana Cuba Tu música Cuba Cuba